... Con los créditos, porque llegábamos tarde al pase del telediario. Bueno, ¿y cómo me presentas a tu personaje? Si estuviésemos aquí en traje... Mi personaje es un señor intolerante, intolerable, un señor muy radical, que tiene absolutamente diseñado el futuro de los hijos, y que estos hijos, como es lógico, crecen. Aquí nos están cantando el tema de la película, crecen y tienen propia personalidad, y el tío no lo soporta, y se queda más solo que la una, hasta que alguien decide juntarnos todos en una casa para que hagan las paces, y se quieran otra vez, porque la familia tiene eso, que la quieres mucho, pero no siempre te entienden. ¿Y qué punto tienes en común con tu personaje? ¿Y qué te gustaría tener de él? El pelo, el pelo no, porque tiene un pelazo el tío. Llevo una peluca de Antonio Paniza maravillosa. No, ¿qué tengo en común? Espero que poco, no me gusta. Yo soy un tipo de persona que no me gusta. O sea, la gente intolerante, intransigente, y que solo tiene una verdad, y que si no haces lo que dicen, se mosquean. No me gusta esa gente, o sea que no, en ese sentido no creo que tenga mucho parecido. Lo que menos tengáis mejor, ¿no? Lo que menos tengáis es mejor. No, no me interesa. Y bueno, ¿enseñanza personal y profesional que te haya dejado tu personaje? Hombre, el hombre este a mí me encanta, porque él aprende, el personaje evoluciona, cambia, y se da cuenta que no se puede ir así por la vida. Y en ese sentido, los personajes que tienen una trayectoria son muy interesantes, como para los actores. Bueno, y por último, un momento donde decir precisamente esta frase, señor, dame paciencia. Pues mira, los días estos de prensa, bajo el sol, ha habido algún momento de decir, madre mía, por favor, que se me está quemando ya la calva. Ya, ya, por favor, ¿no? Bueno, y por último, ahora sí, te tengo que preguntar por la que se avecina, que estamos con el Próximamente, y muchos compañeros ya nos han dicho, estamos cansados de ese Próximamente. Ese Próximamente ya no sé ni si se está diciendo, ¿no? Mira, yo te digo que nosotros tenemos grabados 15 capítulos, que este viernes terminaremos el 16, que nos vamos de vacaciones, que esos capítulos están ahí, que están hechos, y que los pasarán cuando quieran. Pero eso sí que no depende de nosotros en absoluto. Sí, bueno, pues ahora a disfrutar de las vacaciones y a disfrutar de las vacaciones escolares, como los niños. Oye, pues maravilloso, ¿no? Muy bien. Pues a disfrutarlas, muchísimas gracias. Gracias.